Con profundo dolor y tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No esperamos una noticia como esta y pues es ahí donde pensamos que ninguno de nosotros está acento de que pueda adquirir esta enfermedad y pues en algún momento nos podamos ir de este mundo.